El sistema eléctrico de Venezuela sufrió ayer una falla que dejó sin servicio por varias horas a la capital venezolana y a parte de los estados de Miranda y Vargas, un hecho que el presidente Nicolás Maduro atribuyó a un sabotaje opositor. Una falla en una estación de la localidad central de Santa Teresa, en Miranda, afectó al 80% de Caracas, indicó el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, en su cuenta de Twitter. Según información del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la policía política, la falla inicial en Caracas originó por el corte de cables de control de los transformadores de tensión, lo que hizo que las protecciones se dispararan y quedaran bloqueadas. El ministro Mota Domínguez difundió en su cuenta de Twitter algunas fotografías de cables cortados y precisó que ya se están reponiendo los cables. Horas más tarde, en un acto de gobierno televisado, el presidente Nicolás Maduro indicó que las autoridades están tras la pista de los supuestos saboteadores del sistema eléctrico de Caracas y esperan capturar en las próximas horas a los responsables materiales del apagón. No se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales detrás del apagón, agregó el gobernante, sin ofrecer alguna prueba. Maduro frecuentemente culpa a la oposición por los problemas de su ministro eléctrico en el país, que según él, son parte de un complot para desestabilizar su gobierno. Previamente, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, expresó en una transmisión de la televisora estatal que el apagón fue consecuencia de una afectación en el sector El Peñón del Parque Nacional Huatopo, en Miranda. Tras un consejo de ministros que se realizó en el Palacio de Gobierno, Rodríguez señaló que la falla ocasionó la caída de una línea importante que afectó los suministros de electricidad en Caracas y Vargas. El ministro explicó que ya se identificó la falla pero que debido a las lluvias y las dificultades de acceso a la zona se ha complicado la reparación. Cerca del mediodía y tras cuatro horas sin luz, Mota Domínguez informó que se había recuperado 90% del servicio en Caracas. Sin embargo, medios locales reportaron que una hora después se registró un segundo apagón en varias zonas de la ciudad. Dos de las tres líneas del metro capitalino se paralizaron por la falla eléctrica. La suspensión de los semáforos y la aglomeración de personas en las vías generó un fuerte congestionamiento en la ciudad. La falta de luz también afectó comercios y agencias bancarias que debieron suspender sus actividades. Desde hace varios años Venezuela registra fallas en el servicio eléctrico que, de acuerdo con fuentes extraoficiales, son consecuencia de la falta de mantenimiento en las instalaciones. Venezuela vive una severa crisis económica dominada por una hiperinflación, la escasez de productos básicos y una fuerte recesión. Más en MSN la crisis de Venezuela arrastra la educación, el confinio.